Muy buenos días Bogotá, muy buenos días mundo, esto es Calle Frecuencia y Diprón Arte, Cultura y Vida. Mi nombre es John Esquirla y estamos originando señal desde los estudios de la UPI Casabelen en el centro de la ciudad. Quiero dar la bienvenida a mi compañero de locución el día de hoy, Harold García. Harold, muy buenos días, bienvenido a Calle Frecuencia. Buenos días Esquirla, nuevamente orgulloso por estar en este escenario compartiendo con todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad es un tema que últimamente ha tenido una gran acogida, una gran connotación aquí en la ciudad de Bogotá y es hablar de lo que conocíamos antiguamente como la L. También algunos le conocen como el Bronx. Era un sector de la ciudad donde la vida era muy dura, muy difícil, unas problemáticas sociales muy, muy duras, una realidad muy, digamos, difícil para lo que ha sido el avance de la ciudad, pero que tiene su historia. Y aquí la historia sea negativa, sea positiva, tenemos que contarle y para eso están estos micrófonos y sobre todo la voz de nuestros beneficiarios, beneficiarios, los protagonistas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y DIPRON. Me encuentro con Jolín Olarte y María Paula Rúa. Ellas son unas jóvenes que vienen trabajando en algo muy bonito, como es la mediación, como es el liderazgo. Contar qué pasaba en estos espacios y qué está pasando ahora. Así que Jolín, María Paula, muy buenos días. Bienvenidas a Calle Frecuencia. Hola, buenos días. Bueno, qué lindo. Responden en coro las compañeras. Bueno, ellas son más exactamente son líderes pares y mediadoras de Bronx, Distrito Creativo Jolín y María Paula. Quiero empezar con María Paula a preguntarte primero que todo por tu historia aquí en LIDIPRON. ¿Hace cuánto haces parte de LIDIPRON? ¿Cómo llegas? ¿En qué unidad estás? Hola, buenos días. Hago parte de la unidad de protección de Bosa. Allí llegué hace aproximadamente ya un año y nueve meses. Llegué para principios de la pandemia. Yo antes trabajaba independiente con mi moto, pero pues tuve un accidente y gracias a eso pues pude conocer LIDIPRON. Y aquí es donde pues yo he podido realizar gran parte de mis trabajos como persona y como una profesional ya. Estás en la unidad estudiando serigrafía y también haces parte de la Estrategia de Cultura Ciudadanas, ¿correcto? Sí, sí, señor, es correcto. Y ahí conocieron todo el tema de la mediación. Cuéntanos un poco cómo fue esa interacción para empezar a trabajar también en esto que es tan lindo que es con los museos. ¿Cómo fue esto? Pues hace exactamente hoy, hace un año, nosotros ingresamos al Bronx por primera vez a hacer una intervención artística. Nosotros teníamos que salir a cantar en Cultura Ciudadana y supimos que en el Bronx se hacía como un trabajo de líderes comunitarios. Entonces, pues debido al trabajo que también nosotros realizamos en Cultura Ciudadana, pues fuimos escogidas para un proyecto de otra rama parecido al circo Nicoló, que se llama pues Serendipia. Y allí nosotros iniciamos un trabajo en donde después conocimos como tal el voluntariado del Bronx y nosotras empezamos a formarnos como líderes pares. Y es ahí donde empieza todo nuestro trabajo. Cuéntanos en qué se enfoca, cuál es el fin de este proyecto. Bueno, en este momento nosotros pues lo que queremos es reducir el riesgo y daño por medio de procesos artísticos. También trabajamos con la comunidad, con los hijos de los pagadiarios y de las trabajadoras sexuales, haciendo pues con ellos un trabajo de todo lo que hemos venido viendo este año, de cómo nosotros podemos sanar por diferentes metodologías. Bueno, bastante interesante María Paula. Ahora pues seguimos con Jolín. Quiero que nos cuentes cuáles son los horarios establecidos para realizar este tipo de actividades para que la gente que nos escucha se integren y se acerquen a este tipo de actividades culturales. Buenos días, pues nosotros manejamos un horario de lunes y martes de nueve de la mañana a una de la tarde y también trabajamos los viernes y los sábados en el mismo horario. Jolín, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo llegas a Lidipron? Yo llegué a principios del 2020. Yo fui ingresada de una vez a la unidad del Perdomo y ahí terminé mi bachillerato en el 2020 y luego hice un taller de carpintería. Te hemos visto interactuando bastante con el Museo Nacional. Ahí hemos tomado varias sesiones juntos, un voluntariado que estamos haciendo en el Museo Nacional. ¿Cómo te integras a este equipo de trabajo? Cuéntanos esa experiencia, esa formación que has tenido. Pues yo llegué al Museo Nacional gracias al proyecto de Serendipia. Pues ahí me destaque mucho y uno de los profesores vio que mi habilidad era para la historia y para la mediación. Entonces ahí me quiso como vincular al museo y pues ya llevo desde el principio de año y también he realizado talleres de bordado en el museo. Bueno, María Paula, cuéntanos un poco cómo empieza toda esa transición, esa labor del tema que nos hablan del herbario del Bronx, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen allá? Más o menos las personas que visitan, ¿qué historias se van a encontrar? Claro que sí. Cuando se inicia el herbario del Bronx es porque nace una pregunta también como ¿qué es ruderal? Y también si nosotros somos ruderales. Entonces ellos se dan de cuenta que a raíz de todas las destrucciones que tuvo el hombre, se pudo también ver que nació, nació de nuevo muchas plantas, nacieron algunos árboles y también llegaron algunos animales que no estaban allí, algunas aves y algunos insectos. Entonces hicieron una recolección de todas las plantas que se dieron allí después de la destrucción y tratamos como de dar a conocer eso, que si hay vida después de la destrucción de todo lo que ha pasado pues el hombre. Jolín, ¿cuál es el plan a futuro para todas estas intervenciones que está haciendo el grupo? ¿Qué se ha pensado? Vimos que hubo una exposición del herbario precisamente en el Museo Nacional hasta hace unos pocos días. ¿Qué presupuestado, digamos, en el cronograma de actividades que se viene para este proceso allá en el herbario? Pues ahorita tenemos otra exposición que conmemora los 200 años de habitabilidad de calle y nosotros hicimos unas muestras artísticas en silografía conmemorando a los habitantes de calle, algunos habitantes que estuvieron en la L y en el cartucho también los plasmamos ahí y también como lo es la loca Margarita y el bobo del tranvía también están en nuestra exposición. Y pues el herbario queda permanente en el Bronx porque nosotros trabajamos reducción de riesgo y daño a través de las huertas y como las plantas nos ayudan a sanar también. Entonces ese es el plan, que las personas vayan y se unan a nosotros. Jolín, ¿crees que esto a futuro pueda cambiar el pensamiento de muchas personas para que cuiden el medio ambiente? Pues esa es la idea, yo sé que es un poco difícil porque a pesar de todo lo que hemos hecho no le hemos llegado a las suficientes personas para que se empiece a ver como un cambio serio, pero esa es la idea, que poco a poco vayamos encontrando nuevas redes de apoyo para que nuestro mensaje se transmita mejor y pueda llegar a más oídos. María Paula, ya para finalizar este primer bloque, como persona, ¿a ti en qué te ha servido para mejorar en tus habilidades comunicativas, en tu pensamiento, en tus ideas, el hacer parte de este proceso? Bueno, lo principal para nosotros formarnos como líderes pares y poder hablar con la comunidad es el objetivo. Nosotros tenemos que sanar primero como personas y tenemos un proceso antes de nosotros poder llegar a mediar. Entonces tuvimos que pasar primero por varias sesiones en donde pues con mi compañera logramos unas expectativas altas sobre el proceso y como personas hemos ido mejorando, entonces sabemos que el cambio sí se puede realizar, pero entonces tuvimos que empezar primero por nosotras para transmitirle a la comunidad lo que realmente pues queremos visualizar que es un cambio. Esto es Calle Frecuencia y Dipronarte Cultura y Vida en esta mañana con nuestros y nuestras oyentes, hablando del herbario del Bronx, de todo lo que se está haciendo ahora en temas ambientales, culturales, en esta calle conocida también como la L hace algunos años. Harold, ¿cuáles son nuestras emisoras aliadas? Bueno, es que son Viento Estéreo, La Boyacense, Energía Radio y su alternativa. Vamos también con las redes sociales de Dipron para que se enteren de todo lo que está pasando en nuestro instituto. Nos pueden visitar en www.idipron.gov.co y nos pueden ubicar también en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arrobaidipronbogota. Así es. Vamos con algo de música, vamos con el talento de uno de los grandes compañeros que hemos tenido aquí en el Conservatorio de Jardín Nicoló, el joven Juan Pablo Alegría, aquí representando Calle Frecuencia. ¡Gracias! No encuentro las palabras para decirte Que no te veo como antes Ya no disfruto los instantes Que ya no puedo vivir junto a ti Que ya no eres igual Que es muy difícil pensar Que algún día Te volveré a amar Buscaba los pretextos Para acercarme a ti Pero era todo fantasía Era todo una gran mentira Deseas quererme Pero no era así Quise quererte en verdad Quise saber que era amar Quise dar Quise ser algo más ¿Cómo quieres que aún yo te ame? Si lo que haces es lastimarte Si lo que haces es lastimarme Ya vete por favor Deja ya de fingir Entiende que no quiero seguir No quiero mentir Esto es un falso amor Ya olvídate de mí Es suficiente No quiero saber de ti Vete de aquí No quiero tener más recuerdos de ti Ya vete No sabes cuánto daño le haces A mi mente Y a mi corazón No soporto más este dolor En mi interior Y ya no aguanto un segundo más A tu lado No quiero sentir Y saber que tú te vas Mientras yo me quedo aquí Sin saber con quién estás Y me haces daño a mí Y saber que tú te vas Mientras yo me quedo aquí Mientras yo me quedo aquí Sin saber con quién estás Y yo me quedo y recuerdo el dolor Que dejaste en mí ¿Cómo quieres que aún yo te ame? Si lo que haces es lastimarme Ya vete por favor Deja ya de fingir Entiende que no quiero seguir No quiero mentir Esto es un falso amor Ya olvídate de mí Es suficiente No quiero saber De ti Vete de aquí Vete 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 de aquí Vete de aquí Vete de aquí Continuamos aquí en Calle Frecuencia Hablando un poco de lo que es la exposición Todo este tema del herbario del Bronx Jolín, en el Museo Nacional Vamos a retomar esta parte ¿Qué veías tú a las personas Que iban a visitar el Museo Nacional Y empezaban a ver, a conocer Todo esto del herbario del Bronx? ¿Qué te decían los visitantes al museo? Pues generalmente Ellos siempre preguntaban Sobre los tabús Que hay sobre esta calle Me preguntaban por el cocodrilo O cosas así Entonces La lucha es contra Cambiar ese chip Y esa mentalidad Que tienen las personas Por esta calle Yo sé que En algún tiempo Pues no pasaron cosas muy buenas Pero sí Ahorita Hay una transformación total Del espacio Jolín, quiero que nos cuentes ¿Qué tipo de población Se está manejando actualmente Aquí en estos espacios? Pues nosotros trabajamos Con todo tipo de población Ya que trabajamos Con los niños De los pagadiarios Del Santa Fe También trabajamos Con los habitantes de calle Y con los adultos mayores ¿Qué actividades hacen con ellos, Jolín? Nosotros hacemos Todo tipo de actividades Hasta talleres de bordado Como talleres de autocuidado También hacemos Sancochos sanadores Y nosotros En especial Hacemos unos eventos De rap Los fines de semana En los que trabajamos Con personas Que no se les da El espacio Para ellos Poder expresar su música Nosotros también Trabajamos mucho con eso ¿Los invitados Tienen que llevar algo Para realizar Este tipo de labores? Ese Es como el trasfondo De lo que nosotras hacemos Siempre nosotros Lo que vamos a recibir Nunca es algo Monetario Sino que nosotros Tratamos de ayudar A la comunidad Entonces casi siempre Recibimos alimentos No perecederos Utensilios de aseo O juguetes Para los niños Ya que pues nosotros Hacemos actividad Con ellos Entonces ese es como el cover Por decirlo así Esa es la entrada Para que puedan entrar El espacio Y pues cuando nosotros Hacemos la invitación A los chicos Que van a ser parte Como de El evento Tratamos de También tener Como un detalle Con ellos Ya que nosotros pues Como sabemos Podemos bordar Yos estampar Y tenemos diferentes premios Entonces lo que hacemos Es darles un incentivo Para que se acerquen A cantar Nos den un grano de arena Y nosotros también Podemos aprender de ellos María Paula Háblanos un poco Del equipo de trabajo Ustedes Quiénes lo conforman Cuántas personas Qué profesores Háblanos un poco De cómo es el trabajo En equipo Claro que sí Inicialmente Cuando pues Iniciamos el proyecto De los sábados de rap Inició llamándose rap Y hierbas Porque pues como nosotros Trabajamos con la huerta Entonces lo asociamos Mucho al espacio Y entonces Quisimos transmitir Que por el rap También podemos Hablar Y dar un trasfondo Sobre las cosas Inicialmente pues Yo comencé Con mi compañera Y con el equipo De La Esquina Redonda Junto con mis compañeros De Serendipia Y a raíz de que Hemos podido conocer Bastantes redes de apoyo Hemos ido encontrando Voluntarios que les gusta Trabajar sin ánimo De lucro Entonces Ya somos Bastantes personas En este equipo Cada vez En cada evento Se unen más Personas Y pues no No tengo como un total De cantidad De personas Pero sí Ya vamos por más De 30 personas Que están colaborando En esta causa Pues al inicio Fuimos como mi compañera Y yo las que estábamos Liderando el espacio Y pues gracias A que tenemos Una buena conexión Se han ido pues dando las cosas Y ya vamos por la cuarta versión En este año De rap y hierbas De Bogotá ¿De qué localidad Se acerca más gente? De la localidad De Los Mártires Pues ya que Nosotros trabajamos mucho En esa zona Y también Las personas De Los pagadiarios O los habitantes De calle Del voto nacional También Buscan mucha ayuda En este lugar Y el Santa Fe Y el Santa Fe también Jolín Jolín Hay otras entidades Involucradas en el proceso Se apoyan Digamos no solo Pero sé que la fuga También tiene algo que ver Cuéntanos un poco Cómo es la interacción La articulación Con otras entidades Para este proceso De herbario Pues gracias a la fuga Como lo dices Es que nosotros podemos Tener este espacio Porque de una u otra manera Ellos son los que dirigen Ahí ese espacio Igual que en la milla Entonces ellos Nos han abierto Muchas puertas Porque gracias a ellos Hemos logrado Tener piezas artísticas En todos estos En todas estas exposiciones Que ha hecho El Museo Nacional También es un aliado Y también Ahorita estamos Intentando Hacer un proyecto Que se llama Voces Sin Fronteras Que ya Es la unión De todas las redes De apoyo Que tiene el Bronx Distrito Creativo Listo Este tipo de actividades Ya que cuando terminan El trabajo Cada cuánto Las están exponiendo Como tal Las actividades Que nosotros realizamos Para las exposiciones Del Bronx Las tenemos Hasta el 22 de septiembre En el museo Luego de eso La idea Es poder mantener Todos los trabajos Que nosotros Hemos realizado En la esquina redonda Y la idea Es poderle buscar Un espacio En donde no tengamos Que mover las piezas Sino que estén Ya algo más fijas Y pues respecto A los talleres Si tratamos De que todas Las semanas Haya uno o dos talleres Como mínimo Para mantener el lugar María Pablo Ya para finalizar Conocemos la historia Tan difícil De que fue la calle El Cartucho La L El Bronx Yo crecí muy cerca Yo crecí en el barrio Por las cruces Conozco de primera mano Toda la realidad Que se vivía Cuando se acaba La calle Que todo el mundo Va y sobrepobla Todo este sector De la L También conocido Como el Bronx ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Qué le dicen los vecinos? Las personas que vivieron Esa realidad Y que ahora ven Esa interacción Que ustedes hacen Tan bonita De recuperar ese espacio Pues es muy curioso Porque precisamente Cuando se realizó La gentrificación Cuando se realizó El desalojo De estos espacios Tuvieron en cuenta Las personas Que iban a sacar Pues para sacarlas Pero nunca tuvieron en cuenta Las personas Que estaban alrededor Como fueron los codijeros Y como es los mecánicos Que están en En esta calle Cerca a la L Entonces lo que hemos venido Es haciendo un trabajo Con la comunidad De recolectar Algunos datos Como por ejemplo Bueno ¿Usted de qué manera Quiere ser recordado En este espacio Que usted no entró Pero también se vio Afectado por la problemática Entonces hemos venido Haciendo una serie De trabajos En donde hubo Una jornada Donde se hizo Una especie De jornada de graffiti Y pudimos plasmar Lo que por ejemplo Los mecánicos Querían ver En el espacio Por ejemplo Donde ahorita Están construyendo La alcaldía De los mártires Porque a ellos Los van a desplazar Entonces ellos También hacen parte De nuestra historia Y también es tenerlos Pues muy en cuenta Entonces hemos tenido Un trabajo De historia Con ellos Y hemos tratado De tener todo esto Plasmado En papel Y también Como en exposición Para hacerlos Parte del proceso Bueno María Paula Yoblin De verdad Agradecerles Por esa labor Tan hermosa Quiero enviarle Un saludo Muy especial A todo el equipo Que trabaja con ustedes A las entidades Porque recuperar Estos espacios Que sufrieron Tanto dolor Violencia Muchas lágrimas Muchas historias tristes Pero que ahora vemos Como a través del arte De la cultura De las buenas ideas Estamos haciendo algo positivo Por la ciudad Y por supuesto Y Dipron A través de sus diferentes estrategias Está también articulándose Para realmente lograr Un cambio social Bien positivo María Paula Yoblin Muchas gracias Y un último mensaje Para toda la gente En la ciudad No están cordialmente Invitados al Bronx Distrito Creativo Estamos también pues De lunes a sábado De nueve de la mañana A cuatro de la tarde Tenemos diferentes talleres Mi compañera Da talleres de bordado Estamos dando talleres De silografía Y estamos trabajando Diferentes formas de sanar Así que yo creo que No hay manera más bonita De realizar un cambio Que empezar por nosotros Y acá hay un espacio Para todos Bueno Ya lo escucharon ustedes De las protagonistas Yoblin Adelante Que la busquen Yo sé que a veces No es fácil Encontrar sitios Donde lo ayuden a uno Pero Bronx Es un sitio Donde ayudamos A las personas Entonces que si Necesitan algún tipo De ayuda Que se acerquen allá Más información Ya lo saben En la página De LIDIPROM www.idiprom.gov.co Ahí el equipo De comunicaciones Está constantemente Haciendo los cubrimientos También en las redes sociales Que son Facebook, Twitter YouTube e Instagram Como arrobaidiprom.bogotá Ya cerramos programa Con el nuevo bloque Esto es Calle Frecuencia Estamos llegando A la parte final De un episodio más De Calle Frecuencia Y DIPROM Arte, cultura y vida Con nuestra siempre esperada Y reconocida sección De historia A cargo de Gabriel Franco Gabriel Buenos días Bienvenido a Calle Frecuencia Y cuéntanos un poco De esa historia previa A todo lo que conocimos Como la L El Bronx El Cartucho ¿Cómo era la historia De estas calles Hace muchos años? Claro que sí Muy buenos días A todos nuestros Y nuestras oyentes Y en esta oportunidad Tan interesante Vamos a abordar Pues la historia De la L Antes de ser la L Por supuesto Este lugar Más comúnmente Llamado Como la Caldera del Diablo La Letra El Horno Y más popularmente Como el Bronx Está ubicado Entre las calles Novena y Décima Y las carreras 15 Y 15A En épocas pasadas El carácter De este lugar Fue netamente Residencial Y luego comercial Mayorista Prueba de ello Son los sectores Aledaños Durante la segunda mitad Del siglo XX A raíz del Bogotazo Cuya incidencia Tuvo un impacto Formidable En la demografía Del centro De la ciudad Este sector Cayó en decadencia Lo que propició La organización De pandillas Antes que nada Es necesario recordar Que en los barrios Que corresponden A las actuales localidades De Santa Fe Candelaria Y Mártires Habitaban las clases Pudientes Quienes a partir De los desmanes Acaecidos Durante el ya mencionado Bogotazo También migraron A las zonas Nortes Por las que Por las diferentes Obras de ordenamiento Territorial Que estaban sucediendo Como por ejemplo La construcción De la avenida Caracas La cual dividió La Plaza De los Mártires Y se convirtió En un parqueadero Hasta 1960 En esta última Se ubica El barrio Del Voto Nacional Donde a su vez Se ubica La Basílica Menor Homónima Enfrente de la Plaza De los Mártires Y en la zona sur De la plaza Se cimenta El palacio Donde se albergaba La antigua Facultad de Medicina De la Universidad Nacional Y después Un bandallón Del ejército Erigida por El arquitecto Gaston Lelarch El cual también diseñó El Palacio El Líbano Esta plaza Es muy importante Porque recibe El nombre De los mártires De los próceres De la patria Que en la época De la independencia Pues derramaron Su sangre Como lo fue José María Carbonell Y Jorge Tadeo Lozano Quienes fueron fusilados Hacia 1810 Para 1850 Recibió el actual nombre Ya que antes Se llamaba La Huerta de Jaime Esta plaza entonces Se conocería Como Mártires Y aledaño a ella Está la L Este barrio Se llama El Barrio del Voto Ya que como se había mencionado Recibe el nombre De esta iglesia Erigida En Son de Paz Después de la Guerra De los Mil Días Es importante entender Que el Bronx Se creó A partir Del desmontamiento Del antiguo cartucho El cual Anteriormente Se llamaba El Parque Santa Inés Y actualmente Es el Parque Tercer Milenio Es importante También entender Estos antecedentes Porque como podemos ver Estos barrios Son el producto De una época Como la violencia Y entonces Aquí Empezaron A emigrar Personas Que buscaban Nuevas oportunidades Pero por la ausencia De las mismas Entonces Tenían que recurrir Al mundo De Lampa Por eso La creación De estos espacios Que previamente Habían sido Abandonados Por las personas Pudientes El Bronx Hoy por hoy Se está transformando Como muchos sectores De la ciudad Sin embargo La marginalidad La marginalidad Aún sigue En pie Y es importante También Que visibilice Estos temas Para que Pueda haber Un mayor bienestar Tanto territorial Como en las personas Muchas gracias Gabriel Interesante Todo lo que nos cuentas Previamente A lo que conocemos Hoy en día Esa recuperación Del espacio Tan linda Que se está haciendo A través de esas estrategias De la articulación Entre entidades Esto del El Barrio De Bronx Quienes no lo conocen Visítenlo De verdad Muy muy interesante Todo lo que se está cultivando En esas huertas Esas historias Que nos cuentan Los jóvenes De Lidipron Las jóvenes De Lidipron Que hacen parte De esta actividad Créame que es muy muy interesante Así que bueno Aquí estaremos muy pendientes De todo lo que pase En el Bronx Distrito Creativo No solo con lo del El Barrio Sino también con los conciertos Es un espacio muy lindo Es un espacio El Festival Urbano De Lidipron La edición de este año Lo hicimos en ese espacio Así que es muy muy interesante Mi nombre es John Esquirla En la locución y dirección También nos acompañó En la presentación Harold García En la sección de Historia Gabriel Franco Salud especial A nuestras invitadas Del día de hoy María Paula Arrúa Y Jolín Olarte Alejandro Leguizamón En la edición Fotografía y Montaje Y en la parte técnica Jonathan Carrasquera Y Sol Murillo Esto es Calle Frecuencia Y Dipron Arte, Cultura y Vía Nos vemos en ocho días Dios mediante Muchas gracias Esto es Calle Frecuencia Y Dipron Arte, Cultura, Vida Calle Frecuencia Adiós Adiós Adiós